Chicos y chicas, muy muy bienvenidos sean ustedes a The Evil Within 2 Estoy emocionada chicos porque, o sea, hace tiempo que trajimos The Evil Within Ya sé que es un juego viejito, pero pues ahora nos toca en la siguiente parte de la historia Vamos a regresar con Sebastián, vamos a regresar con Joseph También regresaba Kidman, creo que sí, y ya no sé quién más O sea, solo me acuerdo de Sebastián, Joseph, Kidman y Rubik Que creo que va a seguir siendo el villano principal aquí También ahora vamos a hacer el juego, ya no en la PC, porque mi PC apenas aguanta chicos, apenas aguanta Entonces por eso vamos a usar el Playstation 5, ya lo extrañaba, también quería usarlo Y además me salía mucho más barato jugarlo en Playstation 5 creo Porque el juego, creo que tenía 80% de descuento Y me salió en menos de 200 pesos Evil Within 2, o sea, me salió más caro Evil Within 1 que el 2 Y el 2 es más nuevo, pero bueno Ah, vamos a empezar con este terror Y pues quién sabe qué voy a pasar, o sea Todavía estoy adentrándome en los juegos de terror chicos O sea, es la primera vez que juego estas cosas Así que hay gente que luego me tiene paciencia, hay gente que no, pero etc Y también con un bonito té de Goncha, bueno no es patrocinio ni nada, pero me gustan Aunque me gustaría que me patrocinaran Ah, llamo que tenga tapioca, bueno ya Continuamos Ay, chin No me sé, los controles un segundo Voy a tener que tomar foto Si es que como jugamos con teclado, fue el primer juego que me eché en puro teclado Ahora no sé cómo jugar aquí Se sienten más los gráficos Por cierto, voy a tratar de que este video sea en 1080, bueno lo máximo de calidad Sea 1080, 60 frames por segundo Espero que funcione chicos Porque como ya no estamos usando la PC Estamos usando algo externo Ya no debe, ¿qué estoy diciendo? Ya no debería ser tan pesado para la PC Bueno Dificultad para aquellos que quieran disfrutar la historia sin esfuerzo Supervivencia para aquellos que quieran disfrutar de la esencia de una experiencia de survival horror Para aquellos que disfrutan con un desafío y para los jugadores con mucha experiencia Ok, no Vamos a supervivencia Disfrutar la esencia de una experiencia de survival horror Ok, dice jugadores con experiencia No lo sé Es que la verdad si pongo la puntería asistida me van a ver feo Bueno, si de plano Se pone muy fácil Lo quito, pero Porque mi puntería es horrible O sea, con el otro juego apenas podía Pero bueno Ah, eso es lo de Rubik, ¿no? Hogar consumido por las llamas Una niña y su niñera mueren en un trágico incendio Creo que eso decía Sí, porque ¿se acuerdan que en la historia anterior se incendió la cabaña? Sí fue eso, ¿no? Según yo, por eso Rubik está tan quemado Capítulo 1 ¡Guau! ¡Ah, no! ¡Es Sebastián! ¿Le cambió la voz a Sebastián? ¡Oh! ¡No, no, no! Entonces, esto estoy mal Ah, bueno Ya, vamos Sebastián Ok, ok Entonces, no sé Porque es que me acordé de un incendio de la vez pasada Pero según yo, nada más se ¡Ay, Dios, Lily! Nada más se incendió la hermana de... Bueno, eso suena feo Se incendió la hermana de Rubik Por eso Rubik está quemadito Pero bueno, vamos a ver qué pasa Sebastián se ve más joven Ok, ¿y ahora qué? ¿Ventana? Siempre es por la ventana Sí O sea, tu fuerza de hombre, Sebastián Ok Ah, sí es cierto que tenía una esposa ¡Anda un poco! Recordando un poco ¿Y qué es esto? ¡Ah, Sebastián! Con su esposa y un arma Bueno, está bien Esto inicia muy intenso, chicos Pero se ve bien ¿No puedes correr? Creo que no ¿Toca? Ah, es arriba Creo, sí es arriba Bien Esto inicia muy intenso Ya voy Ya voy, Lily Resiste No te quedes ahí Puedes correr Sí, pero creo que aquí Bueno, yo no voy a decir mejor nada Porque... Creo que ya sé cómo termina esto Ah, puedo agacharme Sí, agacharme con el R3 Perdón Bueno, por lo menos un mini tutorial de los controles Es acá, ¿no? Sebastián se ve muy guapo Ya sé que eso no viene al caso Pero... Solo digo Creo que es aquí, ¿no? Salto Por favor, sal Lily ¿Dónde estás? Estoy aquí Papá está aquí No estabas conmigo, papá Oh ¿Es un sueño? Holy No Guau, qué in... O sea, un inicio muy intenso, chico ¿Y tú eres? ¿Es Kidman? Perdón La tapioca ¿Y pensaste que estaría en el fondo de una botella vacía? ¿Es eso? ¿Y por qué viniste ahora, maldita sea? No me encontraste porque ellos no querían Cálmate, Sebastian Sabías lo que iba a pasar en ese hospital, ¿verdad? Lo que sucedió en Vicon forma parte del pasado Ya supéralo ¿Cómo que superarlo? Es como el psicólogo que la fuerza me obligó a soportar Uy Pero él no tenía respuestas Tú sí Vas a contarme Lo de Mobius Es que sí se ve que mejoraron un buen los gráficos en este juego Por eso no podía reconocer mucho a Kidman Estoy aquí por esto Ah, es su familia ¿Dónde la encontraste? Lily está con vida ¿Qué? ¿Qué? Lily está muerta Leí el informe policial Estuve en su funeral Podemos reescribir la historia Si queremos Fingir una muerte es un juego de niños ¿Por qué iba a salir de las sombras solo para mentirle? Lily está viva Y está con nosotros Pobre Sebastián, o sea Es que es Sebastián O sea Obvio La plaga Esperaba que vinieras por voluntad propia, Sebastián Pero no tenemos tiempo para estupideces Yo nunca he confiado en Kidman No sé Esto se pone cada vez más intenso ¿Mover la cámara? En una de nuestras instalaciones Así que este es el todopoderoso Obvious Cuidado con lo que dices No sabes lo poderosos que son Claro Tanto que tenían que secuestrar a un ex policía acabado Para que los ayude Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto Ya basta de tonterías ¿Dónde está Lily? Paciencia Todas las respuestas están aquí Nunca Nunca has contestado nada Es el mismo O las tinas ¿Quién está hablando? Bueno, sé que es el administrador ¿Pero dónde está? Millones de mentes Conectadas entre sí La felicidad de uno Es la felicidad de todos Esta máquina Este milagro Permitirá a nuestra especie Alcanzar la grandeza Necesitábamos comenzar con una mente Lo suficientemente pura y limpia Como para sustentar miles de personalidades La mente de una niña inocente ¿Por qué me llegó una notificación ahora? ¿Conectaron a Lily a esa máquina? Su hija es muy especial La candidata al núcleo más estable que hayamos probado Gracias a ella El nuevo Stem fue un arrollador éxito Hasta ahora Hace poco más de una semana Lily se desvaneció Dejó de enviar señales Y el entorno de Stem comenzó a colapsar Creímos que era solo una falla técnica Fácil de arreglar Así que enviamos dentro a un equipo de agentes de Mobius Ok Pero perdimos el contacto con ellos Y Stem falló Piense en esto señor Castellanos Le estoy ofreciendo una oportunidad No solo para que vuelva a ver a su hija Sino para que le salve la vida Algo en lo que antes creyó fracasar Todo esto está escalando muy rápido Puede salvarla O dejarla morir Usted No, pues sí está escalando muy rápido esta cosa O sea, vamos a volver a entrar al mundo O sea, este no es el mundo real Es el mundo de la mente Ok Y habrá gente que te ayude desde dentro Y gente que quiera matarme Bueno, gente, entre comillas ¿Estás listo? ¿Pero cómo voy a estar listo? O sea, ¿cómo alguien va a estar listo a entrar ahí? Está feo Y hay cosas feas Va a entrar Ten cuidado ahí dentro, Sebastián Confiamos en ti ¿Pero va a entrar ella también o no? Tengo miedo Porque se acuerdan de que Al final del juego pasado Bueno, el juego pasado Rubik estaba como en el mundo real Por eso no sé qué va a pasar No, qué buena introducción No, qué buena introducción Esto me gusta Como que le están dando más fondo O bueno Hay una mejor transición Entre el mundo real Y el mundo De la mente El imaginario Qué bueno era la mente de Rubik Pero Es que esto es un poco difícil De comprender Wow Está bien cool A esto, perdón The Evil Within 2 Sí, en el primer juego Era un poco difícil Distinguir cuando estabas En el mundo real Y en el imaginario Un poquitito Cuando no sabías la historia Pero aquí me gusta De que Ya te están diciendo Mira, ahora vamos a entrar Acá al mundo de acá Mira, no sé en qué mente estamos Solo sé que conectan mentes Corre Consume resistencia ¡Otra vez! Que Sebastián se cansa Lo odio A ver, ¿cómo se cansa? A ver ¿Cuánto tiene de resistencia? Porque la última vez La última vez se cansaba bien rápido A ver, córrele ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Ya voy, Lili! ¡Papá! Sé que es difícil de aceptar, Mayra Pero ella ya no está Nuestra pequeña Ya no está No Nunca lo aceptaré Ah, Mayra Descubriré la verdad Por mi cuenta Sí, sí me acuerdo de ella Estaba en las notas Antes de ¿Qué carajo es este sitio? Sí, el nombre de Mayra Estaba escrito Ok ¿Vican? Sí Sí, me acuerdo Todas las notitas Hay que escribías De su esposa Mayra Y también de su hija Lili Sí me acuerdo de eso Y que yo me puse triste Con el desenlace De la historia ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Un teléfono? Supongo que este va a ser Como la oficina Donde vamos a... Bueno Sebastián ¿Estás ahí? Sebastián Ah, muy bien Como la peor de las resacas Tranquilo Pasará en cuanto tu mente Se haya adaptado Estás en una zona Separada del sistema Principal Así mantendremos Comunicación contigo Ah Al que lugar lo llamamos Tu habitación Es una zona segura Formada con tus propios recuerdos Mis recuerdos Ah, gracias ¿Ver qué? Ah, gracias por explicármelo Porque eso me quedé con duda En el examen En el juego pasado ¿Qué era? ¿El hospital? O sea, nunca entendí Como por qué estábamos En un hospital Cada vez que veníamos A una zona segura Nunca lo entendí Pero ahora Ya, ya Gracias Kidman Por explicármelo Aclaraste muchas dudas mías Pero bueno Ahora vamos a ver ¿Qué onda? ¿Por qué parece oficina? Un gato Un gatito No recuerdo haber tenido un gato No importa Adóptalo Le vamos a poner un nombre O tiene un nombre Luego los nombran A ver Ah, sí es de verdad Y tiene los ojos negros Un Michi Tiene un listoncito Ah, bueno Una reliquia De la era anterior De las cámaras De los teléfonos Se puede encontrar En los áticos De los abuelos Y en las subastas De bienes Las fotografías Se pueden ver Usando el proyector De diapositivas Que hay en la habitación De Sebastián Ok ¿Puedo interactuar Con el gato? ¿O no? Ah, ya se fue Tiene un listoncito rojo Iba a decir eso Ah Ah, qué lindo Recuerdos felices Y un Sebastián joven Aquí no hay nada 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 Supongo que Mientras los vayamos Recolectando Hablar con Kidman A ver, dime algo Ajá Toda nuestra amistad Se basaba en una mentira Ajá Lo entiendo Y no te culpo Por sentirte así Nunca sabrás Cómo me siento Hasta que pierdas A tu familia Nunca tuve una familia Que perder Dos personas Que me trajeron A este mundo Y me trataron Como una carga En vez de como una hija Mejor haber amado Y haber perdido Eso es lo que dices Tal vez Al menos Tú tenías gente Que te quería Lo que tú digas Ok Kidman no tuvo Una infancia feliz Entonces esas Uy El juguito verde Si me acuerdo de ese El gatito Nos va a guiar Ah, bien bonito Le quiero poner un nombre Tiene un listoncito rojo Le podemos poner rojo Que se llame rojo Ya sé que es un nombre raro Para un gato Pero pues No he tenido gatos En mi vida Y solo sé que Muchos les dicen El michis Pero Mejor Eh Rojo Gel verde Es asqueroso Y suele provenir De los enemigos muertos Pero si lo recoges Puedes usarlo Para obtener Destrezas aumentadas Gracias gatito Rojo Gracias rojo Así se va a llamar rojo Ahm Este Rojo ¿Tienes algo más para mi? No, no necesito ya Usar el proyector Ok, si me acuerdo Del juguito verde Que bueno que aquí Me explican que es Porque también en el otro juego No sabía que era El jugo verde Aquí me gusta Que me expliquen ¿Esto es importante? No Oh ¿Qué hiciste? Terminales de guardado Puedes usar cuando quieras Las terminales de guardado Para guardar tus progresos Las encontrarás En los refugios Y en la habitación De Sebastián Ya no lo he Ah no, sí Bueno El anterior Creo que era Una libretita Creo Bueno Y ya no lo van a electrocutar Cada vez que lo mejoren O Porque eso pasaba Antes Eh Muy bien Déjame ver Qué onda Rojo Por favor No me molestes Ah Sí Es como la oficina De Sebastián ¿Cómo puede salir de aquí? Aquí hay fotos De unos cuantos agentes De Mobius Tu equipo perdido Supongo Son ellos Si encuentras alguno Avísame Es nuestra única línea De comunicación con Stem Están atrapados En Unión Y también buscan a Lili ¿Unión? Este entorno Stem Fue diseñado A imagen y semejanza De una ciudad Llamada Unión Bien Así que también Hay que rescatar A tus expertos ¿No? Si alguien puede hacerlo Eres tú Gracias por el voto De confianza Pero vine A encontrar a Lili Ahí hay más información Examínala Antes de irte Vale Muy bien Empecemos por la chica Ah ya empezó El capítulo 2 Bueno Qué rápido Investigar Hoffman Psicología Y vigilancia Con esta Hay que tener Mucho cuidado Ok Yukiko Hoffman 32 Femenino Altura 1.63 Ay soy un poquito Más pequeña que ella Peso 50 kilos Función principal Evaluación De perfil psicológico Habilidades secundarias Médico del equipo Vigilancia Muy bien Siguiente Víctima Ay pero quiero analizar El resto Ah El de abajo Baker Líder del equipo Es el primero Al que debería intentar Encontrar Ok El Baker Se me van a olvidar Sus nombres Pero Ok 39 Un 85 Ok Soy su bastón Pues 87 Jefe de equipo Muy bien Siguiente Ah bueno Aquí está la Espérame La imagen de Lili Lili Tu equipo Y ahora yo Todos atrapados Dentro de Stem Aún no entiendo Por qué no los puede sacar De sus extractores Y despertarlos No funciona así Sin un núcleo No podemos acceder Al sistema En este punto Extraer a alguien De Stem Por la fuerza Supondría su muerte Y dejar su conciencia Atrapada ahí dentro Qué bien Mobius Tiene buenos planes De contingencia Señalar lo obvio No acelerará las cosas Tienes que encontrar A Lili De lo contrario Morirán igual Que Todos los que están Adentro Bueno Siguiente víctima Harrison Especialista En combate Esperemos que sepa Cuidar de sí mismo Miles Ah me recuerdo A Miles A Miles Morales 37 años Masculino Pesado Especialista En combate Ok El Liam O'Neill No esperaría Encontrar problemas Si solo mandaron Tantos técnicos Ok Y Julian Sykes Sykes Un técnico Pero al menos Tiene cierta formación Con armas cortas Bueno Creo que es todo Lo que Me puedo mover Gracias Y esto Unión Será más una ciudad Cualquiera de los Estados Unidos Se diseñó así Para tener relajados Y tranquilos A los sujetos De las pruebas Tranquilos Y relajados Justo lo contrario De Picon Lo que sucedió En Picon Se salió de control Tampoco parece Que esta vez Tengan control Sobre el asunto Exacto No sé No sé Qué es lo que Te vas a encontrar Allá Si necesitas Información Te sugiero Que hables Con alguno De los habitantes Ya sabes Examina la zona Como me enseñaste En la policía De Crimson Nunca fuiste Una detective De verdad Kidman No es cierto Pero intentemos Investigar un poco De todas formas ¿Te parece? Creo que ya O sea No sé qué más ¿Qué más ver? Ya me quiere ir A la acción Oh Un dibujo Bueno No sé qué más Según ya es todo Ah Si es cierto Puedo patear la puerta Las otras ocasiones Si la pateaba Ah ¿Quiere salir de aquí? Oh Un espejo Igual que en Picon Debe haber una salida Esa es la salida Solamente no podía poner Puertas normales No Son los espejos Adiós rojo Bueno Gatito ¿Dónde está? Adiós Listo Allá vamos Otra vez A través Del espejo Ay como Alicia En el país De las maravillas Espero que no me haya faltado Nada Ok Sebastián entra En Stem Kidman le dice Que podría ser útil Encontrar miembros Sebastián parte De la unión Y buscar a Lily ¿No? ¿Es Lily? ¿Maira? Ay se la quitaste Mamá te la puede arreglar Arregla cualquier cosa Bien Yo sé que todo ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Tengo una familia Maravillosa Una mujer Increíblemente Inteligente Y hermosa Ay Gracias Ven aquí Mira Has estado trabajando Demasiado Estás desvariando Seguro que no estás Incubando algo ¿Como qué? ¿Por qué sentí que Sebastián no estaba Hablando a mí? Ay ¿Ahora sí pasemos Con lo feo? Creo que sí Este es el lugar Correcto No me digas a mí Yo no lo sé Yo siempre Estoy partida En estas cosas Pues sí Porque es la única puerta Creo Bueno Abrir Wow Una cortinota Wow Esto se ve más místico Que Deacon Beacon Beacon Sí Y sigue sin haber armas Esto tiene Una buena introducción Chicos Lo admito Ah Esa es la resistencia De Sebastián Creo que tiene Más resistencia Ahora No sé Las últimas veces Se cansaba De volada ¿Puedo ya golpear? Esta es la luz Bueno Ya descubrí la luz La puerta La puerta No entiendo nada O tengo que abrir la puerta A ver Así cambio Porque siento que algo Me va a saltar En la cara No se abre ¿Por qué la musiquita? Rubik va a salir aquí Según yo sí Ya estoy dudando ¿Qué? ¿Qué viste? ¡Oh! ¡Wow! ¡No lo sé! ¡Ass Baker! Creo que ya murió ¡Wow! Se ve O sea Sé que está muriéndose Pero este Se ve muy majestuoso ¿Y quién lo puso así? Oh Oh Esto ¿Qué es esto? Oh Es como una dimensión A ver A ver A ver A ver Bueno Hasta eso Es una muerte No tan fea En este universo Porque ya sabemos Todo lo feo Que puede pasar aquí Pero se sigue Viendo muy majestuoso Yo no sé Quien lo dejó así Creo que ya podemos salir ¿No? Ay Dios Pero sí Esto es como Doctor Strange Es una dimensión alterna Solo los de Evil Within Pueden hacer una muerte Tan majestuosa Me puedo ir ¿Verdad? Ya no sé ¿Qué más ver ahí adentro ¿Un teléfono? ¿Lo podemos usar? Eh No Bueno Ya acabó la musiquita Buenas Tardes Noches Aquí no hay horario Oh ¿Qué es esto? Ah Se mueve Supongo que hay que empujarlo Pero Nada más Tengo duda Porque también aquí Hay otra habitación Ok Recoger Un archivo Y no sé quién Lo hizo en cámara lenta Líder del equipo De búsqueda Cuando lo encontré Estaba congelado En el tiempo La foto debe haber sido tomada Con la cámara Que había justo A su lado Pero como es posible Siquiera Ajá Vaya Tengo A ver Vamos a interactuar Es que Ahí Espérenme Ah Esta es la misma habitación Ok Entonces ¿Puedo pasar por aquí? Ahora sí Me sorprende Me sorprende tu valor Volver a regresar A este universo No es fácil No es fácil Ay Me acabo de acordar Del cabeza de cubo Yo sé que no se llama así Pero yo le puse Cabeza de cubo Yo sé que Hay gente Que no le gusta Que renumbre Personajes Cuyos nombres Cuyos nombres No me sé Pero Pues No pasa nada Por ahora No pasa nada Hola Van a volver a salir Como que esos Ahora sí El teléfono funciona ¿No? ¿Dónde está el teléfono? El teléfono ¿Dónde anda el teléfono? Aquí está ¿Qué risa tan rara? Pero se ve que es feliz Oh, esa puerta no está abierta Oh, de todos modos no puedo entrar ¿Qué dice? ¿Manuela Roberto? ¿Quién sabe quién sea? Para arriba ¿Por qué cae agua dentro de la casa? Esto es una casa, creo, ¿no? Ni siquiera sé dónde estamos Yo todo el juego anterior siempre me la pasé Sin saber dónde estaba Solamente me supe la casa de Rubik Es el único lugar Y bueno, ¿y el hospital de Dricon? El único lugar que supe dónde estaba ¿Y qué era? ¡Uy! ¡Ayúdame! ¡Oye! ¡Carajo! ¿Qué está pasando aquí? Fue un mini susto Está bueno ¿Eh? ¿Había otra opción? No, 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 está cerrado Bueno, no sé Se puede subir más Pero vamos por acá Agacharse ¿Alguien más gusta asustarme? Otro archivo Carta extravagante Bueno Solicitante SSB Felicidades A ti que buscas la verdad Gracias por presentarte A nuestra prueba De agudez espiritual Es un honor Darte la bienvenida Al siguiente nivel De conocimiento Preséntate en el centro MU Más cercano Con esta carta Para ascender De aspirante En periodo de prueba A la posición De discípulo de MU Esta carta te garantiza Una posición eminente De la próxima ceremonia De purificación Nota manuscrita En la parte trasera del sobre Mentiras ¿Son todo mentiras? Hay una canción ¿No? Así de mentiras O no sé qué Esto no sé qué es Grant Grant Bueno ahí dice Grant Agáchate Ay siempre me convoco De botón Ya no sé hablar chicos Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Ok Una silla Un cuadro aburrido Oh Wow Supongo que es hacia allá Sí porque dudo Que esto se abra Bien Ahora no veo Nada ya Cortí notas Ojalá no salga nada feo Ahorita estoy muy tranquila Guardando Eso significa Que puede salir algo feo Joseph ¿O quién es? No, no es Joseph Ah Ese lo he visto en trailers O sea He visto su cara Pero no sé quién es Cubrirse y abandonar la cobertura R1 Ok Ok Movimiento a cubierto Desplázate junto a una cobertura Y dar la vuelta A la esquina Cuando Estés a cubierto Y a punto de doblar Una esquina Se mostrará el icono De la flecha Avanza en la dirección Y está usando la L Para dar vuelta Detesto los controles Yo no soy 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 nada Yo no soy Él sí lo ha visto en trailers ¿Ya se va? ¿Qué carajo fue eso? No sé Sebastián No sé si lo hice bien Ya me puedo parar ¿No? Sebastián Párate Que te pares Sebastián No sé Sebastián Creo que puedo parar ¿Cómo me paro? Sebastián Ah Bueno Eso lo déjenme practicar Entonces se hace R1 Espérate Espérate Ah Lo mantengo sostenido Ok Es que no lo estaba Ah Y ya Ah ok Es que no estaba haciendo eso O sea No estaba sosteniendo la flecha Ah o sea Esto me va a costar Algo de trabajo Chicos ¿Por qué no? No sé Esconderme así Bueno Espero No fallar Haciendo esto Eventualmente Espero Párate Sebastián Ya A ver Pero los mata Muy majestuosamente Este caballero Igual que el miembro Del equipo de búsqueda Bueno Por lo menos Lo viste en acción Sebastián Muy bien Lo estoy aprendiendo Va Si ese chavo Extravagante Lo he visto No sé si sea El villano principal Creo que no Según yo era Rubik O ya no sé No estoy No estoy enterada De nada Me gusta que sea así Que no esté No esté muy enterada Bueno Sí la verdad No me gusta estar muy enterada Porque el juego Es sorpresa Me gustan las sorpresas Wow Hay algo colga No Esos colgaban Del techo La vez pasada También Ya yo no me acuerdo Hay un ojo En la habitación Hay un ojo Eso está peor Hay una Hay una mano Una pie No sé qué A mí no lo vi bien Kidman Ah no Ya había pasado Por aquí ¿Por qué estoy Otra vez abajo? A ver No puedo avanzar Pensé que se podía Ah Hay un hueco Ahí Bueno Está bien Está bien Está bien Entonces Para el péndulo gigante Ah Hay una cabeza De maniquí Sí es cierto Los maniquís Aquí son importantes Esto está tétrico Pero me gusta Me gustaría un arma Porque me siento Muy desprotegida Supongo que es para allá ¿No? Que se puede subir Es lo malo De los lugares grandes A ver Vamos por No vi nada Ah Esperen Hay un caballero ahí ¿Lo podemos avanzar? Porque todo se vuelve más Oish Más azul Bueno yo vi color azul En el cuarto Esto se ve Muy Mágico O sea Sí se despega Un poquito De Del juego Anterior Wow O sea Un poquito De Delotético Sangriento Y todo eso Aquí es como Que más artístico Wow Dios Es como Una Configuración Ahí rara De gente ¿Eso se mueve? A ver ¿Qué es? ¿Es todo? No vamos a investigar más Bueno ¿Cómo se llama? ¿Renacimiento? Rebirth Así se llama Ay se abrió esto A ver Sebastián Te estás haciendo viejo Cada vez caminas más lento Ok No sé qué Tal vez aquí algo entró Presiona el botón Ok ¿Por qué siempre? Bueno El juego anterior también Inició en un elevador Ahora aquí otra vez Y Eso no es bueno Porque siempre salen cosas feas Cuando uno toma el elevador Espero que vaya bien chicos Y no haya perdido algo ¿Por qué no me han dado Armas? Y eso no No es bueno Ay ¿Por qué? Eso se ve bien Bien feo No me asustes Me espantó Sebastián Son cuerpos De verdad ¿Puedo empujarlo? A ver Ah sí puedo Tal vez no debí haber hecho eso ¿Y qué hago? Ahora Oigan Cambió la habitación ¿No? No sé Alguien cambió la habitación Con el labor Cambiaron la habitación Cambió la habitación No estaban en fila No estaban en filas No, no No estaba así Me gusta esto Porque literalmente No sé qué están haciendo Con mi mente Ay Cierra los ojos No es cierto ¿Por qué me tomó una foto? Oigo pasos No soy yo O si era yo No sé ¿Era Sebastián? O no sé Ay no sé Me gusta el suspenso De este juego Porque el otro Iniciaba con más acción Ahí soy yo No sé Que era alguien más Oh, mi foto Bueno No salió Bueno Si te tomó Por sorpresa Espere No es la Se parece A la señorita Es peor Que la señorita Daña No, no, no 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 Pero se va a cansar Ah, su mecha Ah Sáltale Sebastián No te canses A ver Salve la puerta No sé Ay sí Puede abrir la puerta Estoy atrapado aquí Pero cómo 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 Había algo aquí Pero con fuerza Ay, avancemos No creo que esté tan Un momento de paz La prima De la araña No sé De la señorita Araña Una rata Eso es lo menos Aterrador aquí Por eso lo dije Oh, Dios mío Oh, Dios mío Me gusta esto Esta persecución Eh, derecha Ay, no No hay que bajar Si nos quedamos aquí Bueno, ni modo El que no El que no la oigas Oigas Perdón No significa que no esté Porque está muy abierto El espacio Y no estoy caminando Tiene como 10 cabezas Eso Correle No sé quién es él Pero lo prefiero Oh Ay, yo, yo, yo Ya puedo Ya puedo Ya puedo Ok Ok, no estoy jugando Me gustó Ya fue como en el primer juego La persecución Pues te defendiste bien No sé, es mi opinión Ahí vas Recuperación automática de salud Cuando tu salud se encuentre Críticamente baja La barra de salud Se volverá de color Ah, bueno, ya lo sé Se regenerará más rápidamente Si permaneces inmóvil Así que cuando tu condición Se critica Intenta encontrar un lugar seguro Para esconderte Y recuperarte Ok Justo como ahora Ok, tengo un cuchillo Bueno, eso algo Ha de servir, ¿no? Y así me atacan Lo ataco a cuchillazos Ah Se pueden establecer Accesos rápidos Para las armas Selecciono un arma Y luego usa Ah, ok Ok, ok Pero todavía no está Patea Oh, bueno Ay, al fin Pero ahora viene el estrés No, ahora viene el estrés De las balas Es horrible ¿Por qué si se me acababan? Excepto en Resident Evil Ya puede Ya sé controlar Bueno Ya sé controlar Las balas En Resident Evil 4 Foto de la familia Castellanos Esta foto Pensé que esta foto Se había perdido Para siempre En el incendio Recuerdo cuando la tomamos Y Lily Le olía el aliento Al algodón de azúcar Oh Mayra ¿Nunca estuvo tan guapa? Ah Pensé que dijo Nunca estuvo guapa No, sí, sí Nunca estuvo tan guapa Ok ¿En qué estoy metido? Bueno Sebastián ¿Dónde estabas? Te perdimos No lo sé Pero esto no se parece A una pequeña y pintoresca ciudad Aquí está pasando algo malo Kidman Baker está muerto Hay un asesino suelto Y haciendo cosas Que son Es igual que en Beacon ¿A dónde me mandaste? Ay No lo sé Aquí no tenemos Ninguna información Baker era el líder Si él está muerto No es una buena señal Para el resto Sigue buscando Si reúnes más información Te podría ayudar mejor Sí Claro Ok Ya estamos en unión Seleccionar arma En el espacio del arsenal Ah Solo tenemos una ahorita Ah Ok Esto es un poquito Como Spider-Man Así también se seleccionaban Los poderes Ok Pues solo tenemos El arma Que Cargador reserva Maxima Ah bueno O sea la pistola Solo puedo usar 20 balas Máximo creo Pero puedo usar mi Ok Si el cuchillo Pobre diablo Lo dejaron pudriéndose aquí Así podía romper el vidrio Bueno Que salgan las moscas Para que Ya no se pudra Creo Bueno Sé que así no funciona Pero Que salgan las mosquitas ¿Y mi pistola Cómo la uso? Es lo que no sé Bueno No sé Algún día la Es solo una ciudad Pequeña y tranquila Sí Demasiado tranquila Y tú que aceptaste venir Sabes que no viene nada Bueno Viniendo acá Bueno La casita Siempre es bueno ¿Por qué todo el mundo Piensa de que aquí La gente siempre es buena gente? Es como en Evil Perdón Resident Evil 4 Así entró Leon Todo Inocente A una casa Que no debía ¿Comer? Eres piel y huesos Tienes que comer Termínate el plato Tienes que comer Eres piel y huesos ¿Tofo? ¿Qué pedo? Dije Que Comas Eso es No llores Somos No hay una cosa Aquí Señora ¿Así no se educan a los hijos? Ay no ¡Mierda! ¡Guau! ¡Qué tensión! Se va a parar esa cosa ¿No? ¡Ah genial! ¡Ay no! ¡No me dejen a mí! ¡No por favor! ¡No no no! ¡Aquí no! ¡Qué bueno que puse lo del disparo automático! Soy un asco Soy un asco Disparando chicos Lo siento Soy un asco Lo que odio de esto Es que ahora no tengo ¿Cuántas balas tiene? Ahora tiene cuatro ¡Genial! Bueno Algún día me darán más Esperen ¿Hay algo más del cuerpo? Kitman ¡Qué rápido! ¿Descubriste algo nuevo? Sí Así es Descubrí que esto es como Bicón La gente aquí se transforma en criaturas Maldita sea ¿Qué carajos pasó? No lo sé Pero parece que Lily corre peligro de algo más que de estar perdida Sebastián Ahórratelo Kitman Déjamelo a mí Voy a encontrarla Las cosas van de mal en peor Bien, chamaco ¿Cómo está? Tengo miedo ¿Hola? ¿Te acabaste tu... ¿Pudín? Ay, pobre Uy Lo siento Maté a tu mami Y apesta Muy bueno Ok, la tele ¿Tengo mi cuchillo todavía? Ok, sí, sí lo tengo A ver, vamos a ver la tele ¿O la apagamos? Voy a dejarla prendida Yo de todos modos Yo no apago la luz La apagaba la señora Quémate Quémate A ver ¿Más sorpresas? Yo quiero balas A ver aquí ¿Hola? ¿Juguito? Ah no, es pólvora Ok, ok, ok Este componente se puede usar para fabricar munición Ok, me lo van a ir explicando Porque yo no me acuerdo si yo podía hacer municiones antes La verdad no me acuerdo ¡Vámonos! Muy bien Agradables personas Agradable casa Muy bonito Le rompo sus vidrios Oh, ¿por qué hice eso? A ver ¿Esto es de importancia en la historia? Pues quién sabe Le rompo su vidrio Bueno, vámonos Golpe cuerpo a cuerpo Rompe las cajas Ok Solo iba a decir que siento que no hemos avanzado Tanto Ah, y balas al fin Recoger ¡Oh, ya me acuerdo! Ok Ajá Piesecitas Varios componentes útiles para mejorar armas en una mesa de trabajo Ok ¿Pólvora? ¿O qué es? Sí, pólvora Estos no se rompen Estos tampoco se rompen Puedo apagar la luz A ver este auto Iba a decir que siento que estamos avanzando muy despacio Por eso quiero ver lo más que se pueda Y además este juego creo que es algo larguito ¡Ah! ¿Puedo manejar? Yo quiero No, no Pero eso sí Yo quería manejar Pero es que cuando dijo subir Yo pensé que se subía el coche No literalmente Al techo Ok Ok Romperé los vidrios ¿Por qué no? Porque no me dejaron manejar Ahí está No sé por qué hago eso Pero es divertido Ok Bienvenidos a Unión Estamos felices de que estés aquí Esto parece Silent Hill Viene un auto, ¿no? ¿Quieren que corra? ¿Ahora? A ver No sé Pero no te metas Hay un camino para allá Pero que no lleva a ningún lado Ok ¿Qué está pasando? Oh Valeo Oh Algunos Pero espérenme Yo todavía estoy aprendiendo Tengo que entrar ahí Y sacar la información a ese tipo Ya sé Pero espérenme Este Sí 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 me acuerdo de eso Ok Ajá Ajá Pero es de modo sigilo ¡Apérenme! No sé Señora No se vayan Espere Genial ¿Y ahora qué? No tengo suficientes balas Como para Acabar con todos ellos Y no sé cómo se cargue el arma ¿Qué debo hacer? No hay ni botellas aquí Auxilio A ver A ver Fijamos demencia Y que nadie me ve Ay botellas Gracias Hablando de botellas Gracias Mantener Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vi que entró A la puerta de allá Entonces Oh A ver Con permiso Con permiso Atar ¿Qué? ¿A un enemigo desprevenido? ¿Ahora? ¿Pero cómo? Ay, tengo miedo Ah, esto es una instrucción Pensé que No te subas al auto A ver No vayas por allá Ay, 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 ay Ay, ay Es que si está atacando a ese Tengo miedo A ver Vamos a dejarlo Divertirse Y vámonos por aquí Llevanos dos botellas Eso es lo que me gusta Que antes era solo una Tu con permiso A ver Vamos a intentar distraerlo No Con el arma No Espera ¿Dónde? Botella, 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 botella Ahí está ¡Con la botella! Sebastián Eh ¿Cómo? ¿Cómo se lanzaba? Temorios ¿Con qué botón? Es que dice atacar furtivamente a un enemigo ¿Pero cómo? Si ese está ocupado ¡Me da miedo! A ver Yo puedo hacerlo No pasa nada Tú en silencio Atácalo Ahí está Al rato veo cómo se mataba Cómo se lanzaban las botellas No me acuerdo No sé cómo Pero el chiste es que está adentro O sea No tengo que ir con todos los de allá Tú no has visto nada Tú no has visto nada Ya Qué violencia ¿Podemos irnos? ¡Mierda! Apúrate ¡Sí! ¡Es ruido! ¿Y ahora qué? Esperemos Bueno, no fue tan difícil Pensé que iba a ser peor En serio Voy a aprender a lanzar botellas No, no, no No sé cómo se lanzan aquí ¿Un baño? ¿Dónde está el O'Neill? ¿El sujeto? Sí, sí Quieres entrar Sí, como quieras ¿Qué fue eso? Cárgala Ah, sí se carga la pistola Ok, 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 ok Por cierto Si quiero curarlo ¿Cómo se hace? ¿Hel verde? O sea No sé Cómo se curará gente aquí Ok No te acerques Cálmate Tranquilo No dispares No te haré daño ¿Lo ves? Ok Puedes bajar el arma Estoy de tu lado No eres de Mobius No Puede que no seas una de esas cosas Pero eso no significa que estés de mi lado Tienes razón No trabajo para Mobius Pero ellos me enviaron aquí ¿Has visto esas cosas de ahí afuera? ¿Lo que pueden hacer? Sí, las vi Por suerte para ti Tu compañero se sacrificó para que pudieras escapar No era mi compañero Solo era un miembro del cuerpo de seguridad de unión Su trabajo era protegerme Y el mío es solucionar un problema con el hardware Mi sueldo no cubre morir aquí No soy un soldado Solo soy un técnico Lo sé Quieto ¡Disparo! Ok Un soldado Le habría quitado el seguro Te lo dije Somos del mismo bando Intentémoslo de nuevo Soy Sebastián Castellanos O'Neill ¡Ay, qué amable! Porque hablas como ¿Por qué hablas como... Pero ellos te enviaron aquí? ¿Por qué? Estoy buscando a mí Intento restablecer el núcleo Igual que tú ¿Sí? Pues buena suerte Yo renuncio Voy a quedarme aquí hasta la extracción No puedo abstraerte No hasta que encontremos a Lily ¿Quién es Lily? Mira Todos estamos atrapados aquí Hasta que encontremos el núcleo ¿Puedes ayudarme? Si me estás pidiendo que vaya afuera contigo Olvídalo Estoy en un refugio Me quedaré aquí a salvo ¿Comprendes? Puede que tenga una pista sobre el núcleo Detecté señales cercanas Que resuenan en la frecuencia del núcleo Intentábamos rastrearlas cuando nos atacaron Aquí Escucha esto ¿La niña? Probablemente también recojas otras señales afuera No estaría mal seguirlas para averiguar qué Ni hablar Primero el núcleo Es la única forma de salir de aquí Como quieras Sintonicemos los comunicadores Así podré decirte si encuentro algo Bien Sí Supongo que no dará problemas La misión Capítulo 3 Respecto a tu equipo Suministro es algo más pesado Resonancias Ok Sal y usa tu comunicador Para rastrear la voz a la niña Así que ya llevas una semana atrapado aquí ¿Ya pasó tanto tiempo? Maldición Aquí el tiempo pasa de forma extraña Y va a ser un sencillo trabajo De entrar y salir Sencillo para estar en casa A la hora de la cena Pero Esto es distinto a cualquier cosa Que jamás haya visto ¿A qué te refieres? Las cosas se salen de control Cuando un núcleo desaparece Pero Lo que está pasando Es más que eso Este sitio se está resquebrajando Usamos el emisor de estabilidad de campo Pero no funciona bien Es el emisor de estabilidad de campo Si te envía Mobius ¿No deberías saber estas cosas? No Eh Bueno, respecto a tu equipo Así que ya llevas una semana atrapado aquí ¿Ya pasó tanto tiempo? Maldición ¿Qué selección es eso? El tiempo pasa de forma extraña Ah, no, esperen Eso ya lo dice Ya lo dijo, perdón Ahora sí, respecto a tu equipo Eran un total de cinco Aquí ya había una fuerza de seguridad Para ayudarnos Pero sí El equipo de búsqueda Consta de cinco miembros Espera Acabas de decir ¿Eran? Encontré a Baker Está muerto No me sorprende Localizó una potente señal Y fue a investigar Le dije que solicitáramos la extracción E informáramos de nuestros hallazgos Dejar el trabajo peligroso Para los demás Pero no me hizo caso Claro Era el líder del equipo Siempre tenía que hacerse el valiente En mi opinión La línea entre el valor y la estupidez Es delgada Sí También hay otra línea delgada Entre la prudencia y la cobardía Es cuestión de opiniones No me alegra su muerte ¿Qué clase de basura crees que soy? Espero que los demás estén bien Si encuentro a alguien más Te lo haré saber ¿De verdad lo harías? Gracias Te lo agradecería Ahora suministros Dime todo Todo Afuera es más peligroso De lo que esperaba ¿Sabes dónde puedo conseguir armas y suministros? Intenté contarte lo de la señal Pero no quisiste escucharme Pues ahora soy todo oídos Capté una conversación Entre miembros del equipo De seguridad de Mobius Sobre depósitos de armas Síguela y encontrarás algo de equipo Tal vez siguen afuera Y te ayudarán Lo pensaré Por favor estoy solo aquí Me vendría bien algo de protección Si no hubieras dejado Que tu último guardia se sacrificara por ti Da lo mismo Barcaré la señal en tu comunicador Síguela o no Me da igual Ay que lindo eres Y algo más pesado Esas cosas son resistentes Necesitaré mucha munición Para quitarmelas de encima Tienes algo más pesado por aquí Aquí no pero probablemente Puedas encontrar algo afuera Este lugar se diseñó Para ser pacífico Pero Mobius Y la artillería pesada Van de la mano ¿Sabes dónde puedo encontrar Esa artillería? Allá afuera es un caos No vas a encontrar Un montón de armas pesadas Juntas Di algo útil Junto a un transporte blindado Abandonado justo afuera Te marcaré la posición Pero ten cuidado Había un montón De esas cosas alrededor Ah ya Ok Entonces ese es como El sitio seguro De De O'Neill 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 Y puedo hablar con él Bueno ya me dijo Un montón de cosas Vamos a salvar yo creo Eh Sí Un nuevo espacio por favor Ok Vamos a dejarlo hasta aquí Porque Creo que ya grabé Hora y media Creo que eso es suficiente Espero que el juego Bueno no me tome tantos episodios Porque bueno Obviamente este juego Va a ser larguito De todos modos Si me tardo mucho Pues este Voy a tener que interrumpir el juego Porque también viene El DLC de Cuphead Entonces este Ay estoy confundiendo El inglés con el español ahorita Pero bueno Si viene el DLC de Cuphead Pues interrumpiré el juego Pero pues espero que no me tarde mucho Pero bueno chicos Denle like al video Si les gustó Suscríbanse para más Contenido de este estilo Y bueno Espero volver a verlos pronto En un nuevo video de mi canal Bye bye Chau 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 Chau